De lo que se va enterando uno amigo de conexión y vuelve a hacer nota lo sucedido hace unos años, allá por el año 2016 creo, cuando el señor López Dóriga vuelve a sacar, bueno déjeme se lo digo como es, la gran millonaria, la heredera del grupo modelo Asunción Aronburuzabala, espero lo haya dicho bien porque para mí es un trabalenguas ese nombre tan, apellido tan extenso, perdón. El señor López Dóriga vuelve una vez más en una conferencia a dar pelos y señales de lo que es Capal López Dóriga, de por qué golpetea tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador, las necesidades que tienen estos señores y no lo destrozan mediáticamente. Y lo ha demostrado durante estos cinco años y fracción, que si no se le paga un cinco a este mercenario forajido, interesado hombre de los medios de comunicación, ya no voy a decir periodista porque eso no es ser un periodista. Pues esta gran empresaria que vendió un día el grupo modelo que decidió darle los impuestos ahora sí al gobierno de México para que hiciera infraestructura por este país. Ahorita lo va a decir por qué, pero pone ahora sí ahí en el en el pedestal de la corrupción al señor López Dóriga y explica muy bien de cómo le quiso tumbar cerca de 100 millones de pesos. Y para qué le pedía tanto dinero el señor López Dóriga para no hablar mal de ella en los medios de comunicación, porque estaba construyendo un edificio de 122 pisos, creo, 122 departamentos, no, 122 departamentos ahí en Polanco. Y quería un billete y mandó a sus extorsionadores, así como lo oye, presentan videos, presentan evidencias de cómo se mueven estos señores. Pero qué le parece si pasamos a la información en este momento para que quede usted mejor enterado sobre la situación de lo que son capaces estos señores de 5 millones. Bueno, cobraba en dólares, 5 millones de dólares. Y aquí vemos en esta conferencia que daba hace unos días a un medio de comunicación, donde esta gran persona, digo gran persona porque por fin hay alguien que enfrenta a estos forajidos, a estos extorsionadores, chantajistas. ¿Qué más? Porque chantajean a la gente. Estos vividores, el presidente de la república nunca se ha equivocado en la forma de dirigirse a ellos y luego se sienten las víctimas. ¿Qué le parece si escuchamos en este momento, ya que tenemos corum en este instante, ya aquí en conexión, si escuchamos a esta gran empresaria que lo desnuda de cuerpo entero? Bueno, bien de mente entera este señor. Manuelito López, Roberto Neri, Marín, saludos hasta Mexicali. Salvador Rivera, Mexicali también. Mira, qué bonita la gente de Mexicali que se suma aquí al proyecto de conexión. Maris G, abrazotes, like 10, Adriana Corangues, saludos del Estado de México, Corangues, mira ese apellido, no lo había, no me lo había hallado hasta hoy. Max Castellón, saludos Federico, Norma Franco, un abrazote hasta Toluca, Margarita Pereira, pues vamos a ver, Clemente Araceli, Jorge Castañeda, Moana por aquí, Alfredo Ruelas, Gabriel Quintero Silas, Zaragoza, abrazotes desde San Diego, California. Jorge, mira qué chulada, gente de todo México, pues vamos a dar, mírelo, ahí andaba a cobrar los 5 millones de dólares este señor. Vamos a escuchar a esta gran empresaria como lo desnuda, ¿eh? Valores se ven seriamente retados. A veces esos valores se ven seriamente retados. Y cuando esos valores se ven seriamente retados, no puedes tener duda en que lo primero son tus valores. Entonces, caso, por ejemplo, fue el tema de López Obriga que estuvo en los medios, todos ustedes lo conocen. Y claramente, digo, creo que fue muy, muy claro que we stood, o sea, estuvimos parados detrás de nuestros valores y hicimos lo correcto, aunque hubiera sido más fácil tomar el camino incorrecto, ¿eh? Pero estuvimos detrás de nuestros valores y estuvimos ahí y fue un camino de espinas, ¿eh? Pero estuvimos detrás de nuestros valores y lo cumplimos, ¿no? Y creo que ejemplos como ese, digo, ha habido algunos, no muchos, crece a Dios, pero realmente creo que en ese sentido hemos sido congruentes. Con Adriana, pues, claramente entendió por qué no se podía mover el proyecto, ¿no? Y aquí es donde ustedes me tienen que ayudar, yo no voy a decir que me ayuda, es, en pocas palabras, ¿quién en mi día? Vámonos. ¿Quién está honesto? Eso se resuelve. Ah, eso se resuelve, ¿no? O sea, aunque sea así de brusco, no hubiera yo querido venir a decirte lo nunca, pero eso se reconoce. Quieren mi idea. ¿Cuánto quieren? Quieren cinco millones de dólares. Cinco millones de dólares. Soy rica, pero no soy útil y mucho menos corrupta. Mi dinero no es mal habido. Vamos a pararle, ahí vamos a ver una vez más esa parte que me interesa mucho. Decía por ahí la empresaria Asunciona Aron Buruzabala, decía, soy rica, pero no soy inútil y mucho menos corrupta. Mi dinero no es mal habido como López Dóriga. Eso era lo que declaraba. Luego decía. Avilia, propiedad de María Asunción Aron Buruzabala. Avilia es la inmobiliaria. Denunció ante la Procuraduría Capitalina por el delito de extorsión a Teresa Adriano Pérez Romo, esposa de Joaquín López Dóriga y a otros vecinos de Polanco por estarla extorsionando. Ahora vamos a ver qué era lo que sucedía en su momento. Este gran extorsionador que pedía cinco millones de dólares a cambio de que se va a quedar usted. Como dicen comúnmente por ahí en el pueblo, se va a quedar de a seis cuando vea este extracto en el cual queda claro. ¿Cómo utilizaban su cuarto poder, su poder de los medios de comunicación? Es que a veces quiero decir poder periodístico, pero pues este no es periodismo. Ensucian esta bella labor. Ensucian ahora sí la verdadera información. Ensucian a los que se dedican a esto como reporteros, como todo el ámbito del periodismo que se ejerce en cada uno de los medios. Lo ensucian estos señores al grado que lo prostituyen y se deja de llamar como tal y se vuelven propagandistas, extorsionadores, etcétera, etcétera. Unos fascinerosos. ¿Cuál era en sí? Vamos a ver. Dice, María Asunción Aramburu Zavala, empresaria y heredera del grupo modelo, declaró a la revista Forbes que tanto Joaquín López Doria como su esposa Adriana Pérez Romo intentaron extorsionarla luego de amenazarla con difamarla, fíjese. Eso le mandaron decir Lópezito Doria y su familia, que la iban a difamar si no pagaba la cantidad de 5 millones de dólares. De acuerdo con el animal político que cita el diario Reforma, la empresaria buscaba continuar con la construcción de 122 departamentos en la calle Rubén Darío 225, que se ubica en Polanco, mediante su inmobiliaria Avilia. Sin embargo, déjame le paro aquí, sin embargo, según denunció Aramburu Zavala, la esposa de López Dóriga y cuatro personas más pidieron la cantidad millonaria para no desacreditarla a través de los medios de comunicación en los que participa el comunicador López Dóriga. Aramburu Zavala no se quedó de brazos cruzados y dice a través de esta exposición que acaba de dar que presentó las demandas de extorsión, a lo cual le tuvieron que bajar 5 millones de rayitas a sus peticiones. Tras lo sucedido, la heredera del grupo modelo María Asunción interpuso una demanda en agosto del año 2015 por el delito de extorsión. Y dice la empresaria Nunca en 24 años me había sucedido algo así No soy inútil y mucho menos corrupta Mi dinero no es mal habido como el de él Señor López Dóriga, y hay quien te diga tus verdades también aparte de nuestro señor presidente y aquí en los medios de comunicación alternativos No soy inútil y mucho menos corrupta Mi dinero no es mal habido como el suyo, señor López Dóriga Dijo en ese entonces Aramburazabal a la revista Proceso Luego de lo sucedido, con Adriana Pérez, la esposa La empresaria detalló que su construcción de la calle Rubén Darío ha tenido una serie de clausuras además de que fue amenazada con que haría lo imposible para que el desarrollo no pudiera ser finalizado Fíjese, de esa manera extorsionaban en los tiempos del señor Mancera El señor Mancera que le encantaba No lo dudo ni tantito que ella andaba también detrás En contraparte, el abogado de Adriana Pérez la esposa de Dóriga señaló a Reforma que la constructora amenazó con mostrar un video como evidencia como supuestamente la esposa de López Dóriga solicita 5 millones de dólares para que tal grabación que fue difundida por representantes de Aramburazabal exponen la negociación que se hace favor a Pérez Romo y otros vecinos de la colonia Polanco que se oponen a que se realice el edificio y no un acto de extorsión Llegó a los tribunales se tuvo que construir, se tuvo que hacer y le tuvieron que bajar más de 5 millones de rayitas pero a su ego, a su ambición, a su enfermedad de poder que tenían estos señores pero no solo eso, dijo por ahí bueno, vamos a ver el extracto antes de irnos a otra parte de Aramburazabala que habló también sobre cuando vendió el grupo modelo que decidió pagar los impuestos no como el señor Salinas Pliego no como el señor Hernández que fue dueño del grupo Banamex al cual vendió al grupo City Banamex al cual decidió vendérselo y no pagar ni un 5 de los impuestos vamos a ver esta parte que es muy interesante esta parte cuando está hablando el emisario ahora sí que les está cobrando esa cantidad estratosférica de dinero para no pararles la obra por ahí mire, ahí está una vez más vamos a ver a ver si alcanza a ver los subtítulos yo aquí le traduco creo que en ese sentido hemos sido congruentes solo estuvimos con con Adriana Adriana López Dóriga la esposa claramente entendió por qué no se podía mover el proyecto por qué no se podía mover el proyecto y aquí es donde ustedes me tienen que ayudar yo no voy a decir que vine a pedirle que me ayude en pocas palabras quieren dinero quieren billetes ¿quién está honesto? eso se resuma a eso se resuma o sea, aunque sea así de brusco no hubiera yo querido venir a decirte lo nunca pero eso se resuma quieren dinero ¿cuánto quieren? quieren 5 millones de dólares o sea 5 milloncitos de dólares ay, 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 ay y luego se andan rasgando las vestiduras que el presidente los insulta que porque los evidencia pero pues como muestra basta este gran botón este gigantesco botón señor López Dóriga pero no solo eso dijo la la gran empresaria esta que se puso la camiseta después para pagar sus impuestos mira, a ver, ahora que este es un mensaje al señor Ricardo Salinas para esos para el señor Larrea que quiso comprar City Banamex y por no querer pagar impuestos postergó la compra el señor Larrea el dueño de Minera México está en proceso la venta de Banamex a él lo más que la postergó para no darle el dinero a López Obrador los impuestos para que los ejerza a través de ayudas sociales pero se los va a tener que dar a Claudia Chemba no le va a quedar de otra mire, vamos a escuchar de qué manera vendió el Grupo Modelo y por qué se puso la camiseta de México esta empresaria Grupo cuando vendimos Grupo Modelo había un grupo bastante grande de accionistas que pensaban que podíamos pagar los impuestos y podíamos ampararnos y que por como se dio la transacción podríamos tener un éxito en que eso no se diera yo lo hablé directamente con mi hermana nos sentamos los dos a tomar un café y la verdad nosotros decidimos no meter ese amparo nosotros fuimos enteramos nuestros impuestos y créeme que era un valor que te hacía temblar fuimos y enteramos los impuestos hay gente que me ha dicho que soy una palabra con P por no haberlo hecho y la verdad de las cosas es que nosotros tomamos la decisión de no hacerlo porque tú date cuenta que nuestra historia mi abuelo era un hombre que nació en España en un pueblito chiquitito donde pasaban hambre él vino a México y México le dio la enorme oportunidad de su vida nosotros tenemos lo que tenemos y somos quienes somos y hacemos lo que hacemos gracias a este país gracias a esa inmenza oportunidad gracias a que México se volvió nuestra casa si nosotros nos hubiéramos saltado el pago de ese impuesto no me hubiera saltado el pago del impuesto mío ni el de mi hermana me hubiera saltado el pago del impuesto de mi abuelo de mi papá y el nuestro el de tres generaciones no lo puedes hacer ¿hacía lógica meter el amparo y ver si pegaba el chicle? por supuesto que sí pero nosotros no nos amparamos nosotros enteramos el impuesto y nos dimos la media vuelta y a trabajar así de sencillo Asunción Aramburazabala da una muestra de civismo de que cuando se llega del extranjero a trabajar en este país pues hay que devolverle la moneda a esa sociedad que te abrió las puertas señor López Dóriga usted nació en España también ¿cuándo le va a devolver a su país y al país que le abrió las puertas como dice aquí Asunción ¿cuándo le va a devolver a ese país que le abrió las puertas? ¿cuándo le va a devolver con creces? con agradecimiento y no con golpeteo y no con mentiras y no con extorsiones como también lo denunció aquí Asunción hace unos momentos ¿cuándo se va a comportar como tal? ¿o que es un mercenario? ¿o que vino a saciarse nada más? y por supuesto enojado porque el presidente lo evidenció el otro día que tuvo que pagar impuestos enojados junto con Ciro ¿cuándo le va a devolver a México la moneda? nunca es tarde si se va a morir un día de estos porque ya está muy grandecito mueras en paz es lo que le agradecemos los mexicanos como lo hizo el señor Sabludowsky en su momento que también se comportaba como tal como un sinvergüenza un desvergonzado pero los últimos años y lo dice el presidente López Obrador reivindicó su camino volvió a tomar las herramientas del periodismo y dejó las armas de la comunicación para agarrar herramientas de construcción ¿cuándo vamos a ver a estos fascinerosos como López Dóriga entregarse a este bonito los valores? nunca será nunca pues todo parece indicar que sí por lo tanto vámonos riendo de una vez porque hace unos momentos insistía ahora sí el diputado Gerardo Fernández Noroña y decía son las 12.12 o sea hace dos horas 12.12 del día 30 de marzo dice y la cuenta de Twitter de Berta Xochitl Galvez Ruiz sigue apareciendo la utilización ilegal del logotipo del INE México que sólo la señaló fue un regaño enérgico todo quedó en un regaño enérgico nada más pero no hubo ninguna sanción a Xochitl Galvez por estar incurriendo en este delito y burlándose todavía hasta el día de hoy dice en atención en atención a los comentarios de la presidencia del INE hoy por la noche se eliminarán las imágenes con las que respetuosamente sugerimos una campaña oficial para aclarar que los programas sociales las becas las pensiones y los apoyos del gobierno van a continuar sin importar el partido que gane yo creo decía dice ya por ahí esto que es un una vil burla ahora sí al Instituto Nacional Electoral que sólo quedó en un regaño enérgico dice ya y lo ve aquí les dejo algunas sugerencias y dice uno de los carteles y alguien te dice que puedes perder los programas sociales denúncialos y pone el logotipo del INE luego dice otro ningún partido puede quitarte los programas sociales ¿cómo no? ¿cómo no? si llegan ustedes al poder otra vez empiezan a chorrar los billetes como lo hicieron con la reforma educativa con la reforma energética etcétera etcétera y ustedes compran voluntades y rápidamente cambian ahí la Constitución y empiezan a dar como dijo por ahí el Pochettino o el Cretino ¿cómo se llama este? y la misma Xochitl Galvez dijo las ayudas a los adultos mayores se tiene que dar nada más a los que las necesitan ¿y quiénes las necesitan? pues los que piensan como ellos nada más si no va va condicionado todo por allí o dígame usted si no pero sigamos ahora sí que dice el gran diputado federal porque está sumamente indignado porque el INE solo lo dejó en un regañadientes El Verde hoy sí estuvo firmó la solicitud al INE de que meta una denuncia penal la mujer Berta Xochitl Galvez Ruiz era la una de la tarde y no había retirado de sus redes esas imágenes bueno que me manden la foto del espectacular bueno que me manden la foto del espectacular pues sí porque este igual es cierto pero igual no manden la foto del espectacular usando el logotipo del INE le pide la consejera presidente comedidamente que los baje y no los baja Claudia Zavala es la responsable de las quejas la puso el PRD o sea a ellos responde a ellos responde a ellos responde pues claramente que le corresponde al INE dice decidió usar la imagen del INE buscando engañar a la población con el argumento de que ante un remotísimo caso y de un triunfo suyo los programas sociales se mantendrían miente y el uso del emblema del INE en favor de propaganda de una candidatura presidencial es un hecho inédito y muy grave entonces le pedimos aquí están dar parte a la fiscalía especializada de materia de derechos electorales por la responsabilidad del bien del uso de la imagen institucional logotipo colores y siglas fíjense y yo lo revisé y lo volví a revisar y yo insistía que se viera penalmente también no bueno este dirección jurídica iniciar una investigación contra la candidata pues sí para que de ahí lo que derive lo que derive sí claro hubo este la reacción más enérgica fue la de Carla Humple Guadalupe Tadell reaccionó firme y luego le disminuyó en la misma intervención y aquella que es una desvergonzada pues dijo a qué número le mandamos al de Mónica 55 45 01 19 45 qué dice es espectacular qué dice dice esto que estoy diciendo creo que casi te linchan creo que tienes muchísimos enemigos casi me lincha aquí en Antonio Díaz cuando vaya con Y Rogelio Pérez a votar no diré por quién pero ahora señal de Super Claudia pues sí hombre les vamos a ganar de manera apabullante más nos vale esa es la manera que todos estamos indignados y qué vamos a hacer dejar que se burlen dejar que sigan pues no ganarles apabullantemente lograr el plan C hoy hice tres videos uno para llamar a votar por Morena uno para llamar a votar por el PT y uno para llamar a votar por el verde como por Morena pues voten por quien quieran y yo estoy explicando todos los días cuándo pueden votar por los tres por dos o por uno bueno y escuchó usted al diputado Gerardo Fernández Noroña que todos los días está insistiendo de cómo votar y por supuesto insistiendo en que esta situación de Xochitl Galvez en la cual se burla del Instituto Nacional Electoral Cátal parece que pasa por el arco del triunfo y no acata lo que debe bueno para empezar juegan con un logotipo que tiene dueño juegan con un logotipo que no deben de usar porque si lo usara el movimiento imagínese no sólo sería la denuncia de los grupos opositores sino la denuncia vendría a través de los medios de comunicación como el que ya presentamos hace un momento que es el señor López Dóriga al cual la señora Asunción Arambura Zavala relata una vez más de cómo lo extorsionó en el año 2015 con 5 millones de dólares si no la iba a difamar a través de los medios de comunicación lo quiere ver usted que se acaba de conectar escuche una vez más de qué tamaño diminuto tamaño es este comunicador que se valía y se sigue valiendo hasta el día de hoy de su medio de comunicación para extorsionar hasta empresarios para extorsionar al presidente el cual no se ha dejado y cuando el presidente lo exhibe el señor se siente victimizado hágame usted el favor recabrito favor el que nos en que estamos con estos señores pero escuche muy bien a veces esos valores se ven seriamente retados y cuando esos valores se ven seriamente retados no puedes tener duda en que lo primero son tus valores caso por ejemplo fue el tema de López Dóriga que estuvo en los medios todos ustedes lo conocen y claramente digo creo que fue muy muy claro que Wistos o sea estuvimos parados detrás de nuestros valores y hicimos lo correcto aunque hubiera sido más fácil tomar el camino incorrecto pero estuvimos detrás de nuestros valores y estuvimos ahí y fue un camino de espinas pero estuvimos detrás de nuestros valores y lo cumplimos y creo que ejemplos como ese digo ha habido algunos no muchos gracias a Dios pero pero realmente este creo que en ese sentido hemos sido congruentes con con Adriana pues claramente entendió por qué no se podía mover el proyecto ¿no? y y aquí es donde ustedes me tienen que ayudar ¿no? yo no voy a decir que me ayude es en pocas palabras quieren dinero vamos ¿qué está honesto? eso se resume a eso se resume no o sea aunque se vea así de brusco no hubiera yo querido venir a decirte no nunca pero eso se relojó quieren dinero ¿cuánto quieren? tienen 5 millones de dólares o sea sorry pero no soy inútil y mucho menos corrupto a mi dinero me lo he ganado de forma honesta Avilia propiedad de María Asunción Aramburazabala denunció esto ahora sí en su momento en el año 2015 donde Avilia era una constructora de 122 departamentos en Polanco donde vive el señor Dóriga y que mandó a su esposa a decirle ahora sí junto con otras cuatro personas que si no cooperaba con 5 millones de dólares lo iba a destrozar a difamar a través de los medios de comunicación a lo cual hubo demandas increíbles y hoy en una conferencia que dio por ahí magistral lo vuelve a denunciar una vez más esta empresaria que sí pagó los impuestos cuando vendió el grupo modelo no como otros que se hacen de la vista gorda pues amigo de Conexión queda usted muy bien enterado no se le olvide darle like suscribirse al canal ya sabe que Conexión está al pie de la buena información y pedirles de favor que en su suscripción la cheque a pesar de que usted crea que está suscrito quizás ya YouTube lo haya sacado de la jugada los desuscribe no sé por qué vuélvanse a suscribir chequense muy bien por ahí y aprietele a la campanita para que le sigan llegando las y los avisos de cuando estemos emitiendo estos comunicados a través de este portal ya sabe que Conexión está al pie de la buena información y sobre todo del final de la transformación y lo que se viene del segundo piso de la transformación con la señora Claudia 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 Cheyman Pardo ábolo riendo nos vemos en un ratito más ¿qué es eso?